Hola, speakers, ¿cómo va? Bienvenidos a esta nueva sección que tenemos en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener una invitada hiper, hiper especial. No saben las cosas que tenemos preparadas. Frank, bienvenido. Hola, ladies. ¿Cómo están, amores? Estoy muy emocionada porque obviamente estamos aprovechando que estamos en octubre y haciendo todas estas cosas. Yo realmente no suelo. Yo soy súper aburrida, te voy a contar. En octubre, de verdad, yo no suelo como disparacarme y toda la vaina, pero evidentemente te voy a aprovechar que estás acá, que eres la más experta en maquillaje. Evidentemente voy a aprovechar su visita en Bogotá para que me maquille, para que estemos listas para esta fiesta de Halloween. ¿Estás preparada? Amor, estoy súper preparada, súper feliz de estar acá contigo y bueno, vamos a transformar esa cara bella en algo. No, transformarlo, discúlpame porque yo soy preciosa y va a quedar más preciosa. Más fea, pero bueno. Ay, no, pues gracias. Bueno, Frank, entonces cuéntanos qué vamos a utilizar. La idea es que obviamente las personas que nos están viendo también tengan como esos tips de que te puedan seguir, de toda la vaina y puedan recrear este maquillaje que vamos a hacer para Halloween. Entonces cuéntanos qué vamos a utilizar. Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje un poco sencillo, por así decirlo. Vamos a hacer una calavera mariposa contigo entonces. Lo que vamos a necesitar es unas sombras, unas brochitas de las que tengamos en casa, un delineadorcito negro y básicamente eso es todo. Entonces va a ser un maquillaje que vamos a hacer con tres cositas que lo pueden hacer ustedes allá en casita, va a estar súper genial y es algo nuevo y novedoso para estas festividades. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer, lo que haría normalmente con cualquier persona es... Es que molen, no sé cualquier persona. Disculpame. La verdad, chanviste. Necesito mis pañitos para empezar a hacerte un poco de limpieza. Ok, los pañitos. Entonces, ¿cómo que me retiro un poco el exceso de maquillaje y tal, tal, tal? Porque de alguna forma ya vengo un poquito maquillada. No, nos va a servir un montón. Este es para un maquillaje que ya tengamos en la piel, entonces tú como tienes la base y todo, lo único que voy a hacer es que voy a retirar un poco de grasa en las zonas donde tenemos pelitos que son muchas veces las cejas, que es donde vamos a hacer algunas cosas, y en la parte donde vamos a tener como la parte de la zona de las orejas, porque esta parte la vamos a maquillar. Entonces, es la parte donde necesitamos quitar un poco de peso y grasa, porque la piel la vamos a dejar intacta. Pero por acá te voy a agarrar un poquito de color. La verdad es que no me bañé, entonces, todas las gracias de ayer. Gracias. Ay, pero qué cochino. Bueno, entonces, simplemente lo que voy a utilizar es una sombra. Voy a utilizar naranjas y cafés para darle un poquito de contorno a tu cara, que se ve un poquito más calaverica, y vamos a utilizar el naranja porque la idea es que quedes como una mariposita naranja. O muy largo. Lo primero es que voy a tomar una brochita. Esta es una brochita mofeta, entonces es una brochita grande, porque vamos a abarcar harto espacio de la cara. Entonces, la idea es que podamos tener una brocha que nos dé la facilidad de aplicarte el producto de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, y pues que lógicamente no tengamos que estar aplicando 3, 4, 5, 6, 7 veces, sino que sea mucho más sencillo. Ok. Ok, lo primero que vamos a hacer, entonces, es aplicar un poquito de contornos. Voy a utilizar unas sombritas cafés con varias tonalidades. Entonces, voy a utilizar una tonalidad más oscura, una más clara y una súper, súper clara. ¿Para qué? Para darte contorno. Entonces, obvio, esto es de Halloween, tenemos que hacerlo súper exagerado. Entonces, vamos a empezar a poner esa parte en todo lo que viene siendo nuestro pómulo hacia arriba. Lo que yo quiero hacer es darle una tonalidad mucho más cálida para luego venir con el naranja y darle ese aspecto de calavera que se vea así súper seca, como que se acabó de morir. ¿Listo? Ok. Entonces, la idea es darle ese contorno súper, súper exagerado para que se vea completamente calaverico y lo vamos a repetir en la parte de acá. Entonces, en esta parte, lo que siempre hacemos, para que lo miren muchísimo mejor, es dar toquecitos y llevarlo hacia las sienes. Ojo, tenemos que tener cuidado con el cabello porque después termina con el cabello naranja. Entonces, vamos a aplicarlo siempre a toquecitos y vamos subiéndolo hacia las sienes. La idea es que esta parte se vea mucho más oscura porque es la parte que necesitamos que se acomode como calavera. Entonces, la calavera que tiene una distinción y es que siempre la parte de acá se ve mucho más huesuda. Exacto. Entonces, desde ya, aquí vamos dándonos cuenta que va quedando bien. Es cuando vemos una parte más oscurita y la otra más naranja. Entonces, la idea es que esta parte quede mucho más iluminada y mucho más cálida para que podamos darle el aspecto de mariposa monarca porque obviamente estamos intentando que eso salga. Bueno, entonces, ya acá tenemos toda la parte de nuestro contorno. Vamos a alzarlo un poquito hacia las sienes y en la parte de la nariz también lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Pues porque hasta allá tenemos que llevar. O sea, normalmente las calaveras las vemos desde la parte de arriba, bajando y más en la nariz. Entonces, hoy no nos vamos a enfocar tanto en la parte de arriba porque vamos a hacer otra cosa, pero si queremos, en la nariz. Entonces, vamos a aplicar aquí un poco en la nariz que quede la misma tonalidad. Obviamente, esta es la base de todo. No se me asusten que yo sé que parece un payasito naranja. ¿Cómo así? Ni tú en espejo, ¿cómo así? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ahí vamos! ¡Oh, my God! Entonces, hoy vamos a necesitar un delineador. Yo, la verdad, siempre recomiendo cuando alguien me pregunta cómo hago para delinearme más fácil, los delineadores un plumón. Tenemos acá nuestro lapicito y lo que vamos a hacer es marcar la fase que vamos a hacer, ¿cierto? La idea es que hagamos un olap en esta parte que va a ser como una S hacia arriba y lo que voy a hacer es marcar tres puntos. Uno, que es de donde va a salir la mejilla, hacia donde va a ir la S y donde va a terminar. Entonces, esos tres puntos son los que me van a ayudar para yo guiarme hacia donde quiero hacer esa S. ¡Ojo! No tenemos afán. Simplemente lo tenemos que hacer sin respirar, teniendo tres clases máster y una más. Cuando tengamos ya marcada nuestra S, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una brochita. Tomarla por acá. Esta es una brochita mofeta. Entonces, nosotros queremos ir marcando todo hacia los laterales. Entonces, voy a ir sacando, como difuminando el delineado, hacia adentro. Y si no se nos sale, lo que vamos a hacer es tomar un poco de sombrita negra para irlo sacando. Lo que yo normalmente hago es que vuelvo y paso como una capa por donde voy pasando porque me gusta más como el delineador sale, ¿sabes? Queda más sequito. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un poquito de sombrita negra. Vamos a aplicar dentro de la S. Lo que voy a hacer en esta parte es irla sacando hacia adentro. Y voy a darle toquecitos, siempre toquecitos, para después sacarla. Entonces, vamos a difuminarlo. Mira cómo va quedando esa parte. Se ve súper genial. Y lo hicimos con un delineador y unas sombras. Mira cómo va quedando. ¡Ay, yo! ¡Oh, Dios mío! Entonces, ya tenemos la parte marcada de la parte izquierda. Se ve genial. Ahora tenemos que ir e intentar que se vea parecido la parte delineador. Ok. Ponemos, nuevamente marcamos punto número uno de dónde va a salir, a dónde va a llegar y a dónde va a terminar. Ok. Entonces, la idea de eso es guiarnos nuevamente. No importa que quede mal, ya sabemos que lo vamos a difuminar. Vengo, 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 subo como la serpiente cabezona. Y termino. Ríese. Listo. Mismo proceso. Vamos a ver dónde queda nuestro delineado. La parte de arriba, siempre, esa linecita que queda en la parte frontal, sin intentarla acomodar que se vea recta. ¿Por qué? Porque esa parte no es la que vamos a difuminar, nosotros vamos a difuminar la de abajo. Ponemos sombrita en todo y retiramos exceso y comenzamos a difuminar. Ya tenemos lista entonces la parte de lo que viene siendo nuestros mentones calabéricos y ahora vamos a aplicar un poco en lo que viene siendo la papada, llevándolo hacia el cuero. Ok. Entonces, vamos a difuminar bien, bien, bien esa parte. Y lo que vamos a hacer en la parte de la papada, para que no se nos mire como una barba, porque eso no es lo que nosotros queremos, vamos a dar un toquecito de un triángulo hacia abajo, como si fuera la barbilla a partir de nuestra calabuera. Bueno, ahora ya tenemos la parte de abajo, entonces lo que vamos a hacer es hacer la nariz para luego irnos a la parte de los párpados. Vamos a hacer algo súper cortico en los párpados y en la parte de arriba para que se vea un poco más. En la nariz lo único que voy a hacer es hacer también una S súper pequeña. A los laterales voy a hacer primero una bolita. Recuerden que marcamos uno, dos. Voy a hacer hacia acá, espérame, una bolita, un semicírculo para marcar la nariz hacia los lados. Entonces voy a marcar esa parte, va a ser como una U, para después alargarla un poco hacia la nariz y que se vea como la nariz más perfilada. Ojo, esa misma parte la vamos a hacer como hicimos esta parte, la vamos a difuminar con un poco de sombra, entonces no importa que quede mal al principio. Cuando tengamos esa parte, nuevamente vamos a retocar solo las partes de adentro. Entonces, permíteme, te voy a tocar un poquito la nariz. Esto no es de bioseguridad, pero bueno. ¿Por qué tira? No me lo de las manos tranqui. Tomamos nuevamente un poquitico de sombra negra. Recuerden, siempre está retirando el exceso. Y lo que voy a hacer es súper cuidadosamente aplicarlo, mandándolo hacia afuera. Y siempre voy a intentar jalar un poco hacia la parte de las cejas de la nariz para que se mire muchísimo más alargada. Y jalamos un poco hacia la nariz y lo que vamos a hacer es difuminar con el dedo. Vamos a irnos con los ojos. Seguimos utilizando nuestro hermoso delineador. Entonces vamos a hacer una especie de alas de mariposa, más bien pequeña, sacándola desde el ojo. Entonces lo que voy a hacer, nuevamente, una S, marco el punto principal, marco el punto por donde va a ir, y marco el punto a donde va a llegar mi ala. Ojo con el delineador porque muchas veces se seca. Nuestra mano siempre va a ser nuestra mejor aliada toda la vida. Y aquí es donde viene la parte en donde no hay que respirar. Lo que yo hago en este delineado simplemente es englobar un poquito esta parte para sacar la ala. Y ahora la vamos a completar hacia atrás. Entonces, nuevamente, marco por acá, hacia adentro, y la saco. Seguimos. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer una más chiquita y la vamos a completar hacia abajo. Entonces vengo, completo el ala de la mariposa hacia abajito, y la voy a jalar hacia atrás. Y nos va a quedar una alita de mariposa. Una mariposa siempre va a tener bastantes líneas, entonces la idea es que esas líneas se las hagamos al azar. Son líneas que van hacia la misma parte de la alita o hacia los lados. Listo. Entonces, la mariposa me gusta agregarle un tono. Entonces lo que voy a hacer es agregar un tono que sea parecido a los naranjas. Les voy a agregar un rojito que es de la misma familia de los colores. Y la vamos a agregar simplemente por algunas partes. Entonces, posiciono color dentro de las alitas. La idea es combinar harto color y lo que vamos a hacer ahorita es volver a pasar nuestra delineadora. Para resaltar nuevamente lo que vienen siendo las líneas negritas. Entonces, obviamente se va a ver genial. Bueno, entonces, volviendo al tema que nos compete, ya tenemos una orejita ahí divina de mariposa. Se nos va a ver divino. Ahora tenemos que intentar hacer lo mismo en el otro lado. Ok. Entonces vamos a utilizar el poder de la edición. Y va a aparecer nuevamente bien hecho. Y esa es el amor divina. Me encanta el poder de la edición. Espectacular, rey, Dios mío. Ya tenemos las dos orejitas ahí de mariposa. Las alitas hermosas. Ahora, para ya finalizar, terminar y que quede perfectamente. Vamos a hacer unos puntitos por acá, por la frentecita. Simulando al ala de la mariposa. Entonces, la idea es que hagamos primero unas pequitas. Y luego lo que vamos a hacer es tomar un poco de la sombra naranja que ya habíamos utilizado. Y la vamos a compactar. Entonces, no nos preocupemos de que queden por ahí raritas. Las que nos queden más o menos grandes las difuminamos de una vez. Y la idea es ir sacando hacia arriba nuestra ala. Veme por acá. Aplico, 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 aplico. Y empiezo a sacar hacia arriba. La idea es crear un aspecto de antenitas. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar nuevamente mi brocha con negro. Súper, súper suave. Y con mucha delicadeza vamos a intentar jalar un poquito la sombra desde acá. En forma de UV. Limpiamos nuestra brocha. Volvemos a tomar el naranja con el rojito. Y lo vamos a difuminar. Y ahora, con la brochita con la que habíamos aplicado antes, vamos a difuminar y compactar. Y por último, para terminar, sellamos ese maquillaje. Y amor, has quedado monarquizada. Me encanta demasiado. De ver, espectacular. Bueno, ahora sí, nos vamos a la fiesta, ¿no? Vamos a la fiesta. Tú te maquillas, ya estoy lista. Amor, con toda. Amor, a conquistar. Bueno, ustedes, speakers, espero que hayan disfrutado esta nueva sección que tenemos en nuestro canal. Que haya seguido paso a paso. Que también hayan quedado igual de espectaculares a mí. Y bueno, ya saben, pueden seguir a Frank en todas sus redes sociales. Miren un montón, porque hay un montón de maquillaje que has montado y videos y de todo. Así que si ustedes se antojan, pues ya saben, ya tienen su maquillaje en Halloween. Y nos vemos. Y espero que, si lo hacen, por favor, nos envíen también sus fotos. Oh, my God. Frank, gracias por acompañarnos. Hoy a ustedes por invitarme. La pasé genial. Genial, genial. Recuerden, no olviden ese baking, lady. Bye.